hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos del top 2 de las mejores aplicaciones para generar ingresos por neck y así como lo escuchan por neck y bueno también lo puedes poner en práctica en david plata o para generar ingresos directamente a tu banco así es dos aplicaciones geniales que te van a encantar que sé que ya las conoces pero tal vez hay personas que no las conocen y quieren conocerlas bien al detalle y que puedan generar ingresos a través de ellas hoy en día herramientas tan sencillas como aplicaciones nos han dejado y demostrado que podemos generar ingresos directamente por ellas y así generar ingresos extra todos los días con estas aplicaciones recuerden que con el contartulio pueden generar ingresos extra todos los días sólo tienen que suscribirse activar campanita dar like y compartir este vídeo recuerden que cada vez que ustedes se suscriben y activen la campanita apenas subamos un vídeo van a ser los primeros en tener el placer de verlo y ponerlo a prueba bueno sin más preámbulos comencemos con nuestro top 2 del día de hoy ustedes se preguntarán bueno y por qué haces este top 2 son dos aplicaciones que hemos estado trabajando ya hace bastante tiempo y las vamos a conocer a ustedes para que también le saquen el jugo correspondiente y generen ingresos la primera en el top número 1 de hoy es cual con cual vamos a obtener ganancias de dos maneras viendo vídeos y compartiendo nuestro código a demás personas vamos a ingresar al kawaii bonus recuerden que pueden entrar a cual buscarnos también como el contartulio y de esta manera puedes seguirnos y también ver nuestros vídeos que allí subimos bueno damos en cual bonus es muy sencillo en cual a veces hacemos historias de terror por si les gustan las historias de terror allí hacemos bueno entramos a mi cuenta aquí como pueden observar tenemos kawaii oro y en este momento hay una invitación especial a todas las personas que se quieran unir en cual nos dice que invitemos a nuestros amigos y podemos ganar hasta 21 mil por cada persona que invitemos recuerden que el link seguro va a quedar en la descripción del vídeo para que ustedes tomen el link y se registren a kawaii si aún no lo están ni de esta manera también van a recibir un bono apenas ingresen el código que les dejamos en la descripción del vídeo un bono de dinero para ustedes está la recompensa diaria que esta es en la que debemos ingresar todos los días lo cual nos dan hasta 2200 monedas de oro de kawaii esto es muy buena estas son las monedas nosotros damos clic acá y nos dice lo siguiente que si en kawaii goals es un saldo puede obtener completando varias tareas y puede optar manualmente por canjear las aquí le damos entendí vamos a canjear las aquí tenemos nuestros saldos 69 587 damos en canjear monedas vamos a canjear las aquí listo nos dice que esas monedas cuestan 165 listo aquí nos va a aumentar el saldo ya nos ha aumentado y listo tenemos también para retirar si queremos realizar el retiro también lo podemos hacer y por donde directamente por me que sí así es voy a hacer un ejemplo como si lo fuéramos a retirar vamos aquí en retirar y aquí está para que elijamos 50.000 si deseamos y retirarlos a través de nx es muy buena aquí ustedes ven vídeos la recompensa diaria aquí invitan a personas para que se unan con su link con su código y de esta manera generen excelentes ingresos en kawaii que es una de las dos del top del día de hoy que está pagando y está pagando muy bien el listo vamos con nuestra segunda en el top del día de hoy que también es una excelente aplicación ya la van a conocer porque sé que les va a encantar más que está y está en nuestro top número 2 sí señores hemos ingresado a ofertas monstruosas hasta el 24 de octubre si les estoy hablando de elenas también les dejaré en la descripción cómo descargar descargan primero la aplicación una vez descarguen la aplicación les va a pedir un código de registro va a ser el código que les dejo en la descripción del vídeo para que también obtengan descuentos y beneficios al momento de ingresar este código listo que es elenas es una excelente aplicación donde vas a tener una tienda virtual completamente tuya querido contartulio contartulia que estás viendo este vídeo si ya la usas déjame decirte que es una aplicación donde no hay límites para ganar y te preguntarás por qué no hay límites porque los límites los vas a poner tú en esta aplicación podemos generar ingresos de forma ilimitada porque no hay límites y podemos hacer mucho dinero con ella si hay personas que se hacen 100 mil un millón de pesos diarios con ella y ya he visto por ahí personitas que con esta aplicación generan ingresos extraordinarios que ustedes no lo crean es muy bueno y ustedes se preguntarán bueno y qué categorías tiene están todas las categorías que necesitamos está todo que podemos encontrar más de 51 mil 229 resultados está hogar y decoración esta belleza y cuidado personal está lo de cocina tenemos que cargue que el internet está un poco lento cocina relojes y accesorios como pueden observar hay cosas muy útiles y que a veces nosotros necesitamos y qué es lo que pasa vamos a seleccionar cualquier producto por ejemplo este reloj inteligente aquí nos informa que el reloj inteligente smartwatch bluetooth sensor pulso cardíaco y 68 tiene un valor de 64 mil 300 pero acá hay un valor adicional que es tu ganancia si tu ganancia es de 8 mil 400 por hacer la venta de este reloj y si hacemos ventas muchas ventas podemos generar miles y miles de pesos por ejemplo no se quieren comprar este reloj bonito reloj curren 8360 y 3 está hermoso cuarzo de acero inoxiable cronografe resistente vale 161 y tu ganancia es 15 mil 500 esto es muy chévere y hay cosas que a veces necesitamos por ejemplo está el repuesto de pulsera smart band aquí podemos ganar mil pesos por la compra hay cosas que nosotros también a veces necesitamos en la vida cotidiana cosas muy necesarias las podemos comprar por acá y obtener ganancias por hacer estas compras es muy bueno en verdad que hay muchas personas que comisionan demasiado dinero con la aplicación directa de elenas hay muchos muchos productos muchas categorías están las estadísticas que están el balance por ventas tus ganancias por referidos también puedes referir acá directamente es muy bueno para que ustedes lo pongan también en práctica que les quería mostrar voy a mostrarles acá tus ganancias aquí elenas nos manda cada vez mensajes neki colombia tus ganancias de elenas esto les muestro son pagos directos a neki así es que dense cuenta de que si está pagando de que si es real aquí podemos verificar de hace 12 minutos elena nos pagó 28 mil 980 que ya están en neki pero antes de eso hace 26 minutos elena nos pagó 27 mil 482 en elenas ya está en neki o sea y ya me hice como 55 mil pesos en menos de una hora como la ven aquí podemos generar muchos ingresos yo a veces compro cositas de pronto que a veces necesito cualquier cosita de cocina o cualquier cosa que yo vea necesaria para la casa o para mí me meto en elenas en vez de buscar en mercado libre en vez de buscar en esas páginas que que son de venta y pues en mi propia tienda porque es que cuando tú te registras en elenas creas tu cuenta es tu propia tienda entonces creas tu propia tienda y ya tienes para comprar lo que tú quieras y obtener comisiones gracias a ello les quería mostrar este top número 2 gracias por vernos gracias por estar aquí recuerden suscribirse y activar campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos éxitos y condenados al éxito todos no se les olvide suscribirse y seguirnos en instagram como el contartulio x